La afición de Chivas recibió una de las mejores noticias en la semana previa a disputar el encuentro de repechaje contra los Pumas de la Universidad Nacional. Alexis Vega, el mejor jugador de su plantel, extendió su contrato hasta el año 2024 y negó el interés por abandonar las filas del equipo a cambio de partir hacia alguna institución en Europa en el corto plazo. Durante una conferencia de prensa un día de la repesca, el número 10 de las Chivas dio a conocer su buen momento anímico, así como la comodidad que ha experimentado bajo la ropa de los tapatíos. Si bien no dejó de lado su intención de incursionar en el mejor fútbol del mundo, aseguró que en caso de no contar con dicha oportunidad le gustaría continuar con los rojiblancos. Yo creo que sería un error mío haber firmado y estar pensando en irme a Europa, yo creo que si firmé es porque quiero estar acá, representando estos colores. El sueño sigue intacto. Ese lo tengo desde que tengo uso de razón, desde que empecé a jugar al fútbol, pero yo sé que jugando bien aquí, haciendo buenos partidos, Chivas me va a catapultar para poder ir a un equipo importante de Europa, aseguró ante los medios de comunicación. Las palabras de Alexis Vega son un aliciente para la directiva, los jugadores y la afición. Y es que en uno de los torneos más irregulares bajo el mando de Marcelo Michel Leaño, la permanencia del delantero no estaba garantizada. De acuerdo con el propio Ricardo Peláez, presidente deportivo de la institución, existieron diversas dificultades en los acuerdos que retrasaron la firma definitiva. El prolongado periodo de negociación no fue para menos. Desde su llegada al equipo, la ofensiva de las Chivas experimentó una notable mejora. A partir del torneo de clausura 2019, el originario de la Ciudad de México se ha hecho presente con 18 goles y 17 asistencias. De hecho, en el Garro 1 Anés 2021 participó en 15 de los 23 goles que marcó su club en el certamen. Dichas cifras, así como la destacada actuación que demostró en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 lo hicieron estar en el centro de los reflectores. Incluso, Eric Gutiérrez, quien actualmente milita en el PSV Eindhoven de la Eredivisie, consideró que cuenta con la calidad de incursionar en el fútbol europeo. La declaración surgió en abril de 2022, ocho meses antes de que expirara el contrato de Vega con el rebaño. En ese sentido, ante el latente interés de renovar el vínculo con el jugador, y con el fin de evitar su marcha sin dejar dinero en las arcas del club, la directiva y Amaury Vergara hicieron un esfuerzo por mantenerlo. A cambio de plasmar su firma en el nuevo contrato, el medallista olímpico recibirá casi el triple del salario, es decir, cerca de 5 millones de dólares americanos o MXN 100 millones hasta 2024. Es uno de los mejores jugadores que hay en México, lo reitero. Tiene grandes condiciones futbolísticas, él quiere a la institución y la institución lo quiere a él. Lo más importante es el cariño de la afición, porque pocos tienen esa identificación tan rápida con la afición. La afición quiere a Alexis y Alexis quiere a la institución, y por tanto, a 40 millones de aficionados, declaró Ricardo Peláez durante la renovación. En medio del optimismo por la firma, Vega y el rebaño tendrán su próximo reto contra los Pumas. El domingo, 8 de mayo recibirán la visita de los capitalinos en el Estadio Acren para definir al equipo que clasificará, a la liguilla del fútbol mexicano. Aunque el momento anímico le pertenece a los rojiblancos, los universitarios podrían dar la sorpresa bajo el mando de Andrés Lilini.